¿Cómo le gusta Chicharito Mix a este tema? Se llama Corazoncito del Fabi Ania, Ania, noventa y siete Que suene, que suene Al grito de sabor Se llama Corazoncito del Fabi Ania, noventa y siete Suave, suave, suave Ania, 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 Ania Dicho Que venga el sabor Ahora Cumbia Ania, noventa y siete Una caguma En la mano Un cigarro en la boca Tiene el soporte ayer Y una demo box fan El cuero cona Su pequeño cabito El burro es amor, Mónica Sus pies pequeño Playa con Chalito Y Cristian Para Chalito Gus Saban con repente La banda zona sur Gustexito La banda zona sur siempre paña La banda que acá lo te ve El famoso piojo Vampiro, San Pablo, Xochisalsa Chicharrín Chicharrín Y Zamoranita Marampuna fe Happy Londos Crazy Hoy Año noventa y siete Vamos a Chalamosro ¿Qué te pasó? Chale malditos duque Dicho Y se piujo El malo razón Y el samami samurai Con la banda cuarenta y seis Poniente Con todos los papis sabrosos Judas de la Niber Cácalos el gato Bienvenidos hoy ¿Qué crees? Su plato Con la nueva santesanía El poste todo ya vero Recuerdos A la que era su famoso poste Y su amor San Castillo Y son Para todos los negros La banda 45 El banda Roger El tome Ponce Chucky 13 El negro y el gato Para Chuy Teletón Pequeña Cintia Para mi larga grita Andrés Sopé Contigo Fadia 97 Y son Siempre haciendo historia Con Fadia Chica sale sana Hermosa Yasi Dino sale R Para el Pink Iscari Fadia 97 Hoy Esta noche Para el Papi Recho Morleti Pequeño Diego Bresa Romero Vargas Y el tome Ponce Y el tome Ponce Deje Este cuaderno Y Esqueleto Somos los rapores que ya llegamos A ponernos quietos Pequeño para el cabra Ojo El robo y zurdo Lo quiero Hoy vaya de siempre Año 97 Cuidate Que que se Que que se Para La pota en la orina Ya lo intentamos Con eso compañia Seguimos reinando Todos los jureños Cuatro Otra vez ya lo dijo Petrigo Son buenos pueblos titla Esi Chai Basmuda Felipe Grigno La porra Cuacho Para Pamela Chaparro Todos que faltaron Manel 97 Hermanas Pania Chicharito Nick Charlie Manito Duker Gloria Su Pequena Luna Que son los hijos forever La chica comia pera Alexito Yanji Y de Zona Chum Para Palumbo Noidos Pede Nupir Esbia Hermosa Morena Poquipilla Toca Kiri Modrago Esquisa Tija Y los sobrinos al cero Samurai de 60 Lani 97 Hermanas Sebañi Baby Choco Jugoso Chichito Nick Suave Suave Dilla Mi compadre Tio Nick Daniel Y su mosco La panaca Carlote P Esquire Pancho Para Pampinos San Pablo Xochisalsa Chicharris San Buenandita Hermanos Capilla Para Siempre apoyando Manel 97 Reyes de la Rima Y Peñones de Sabon El Cuentos Rola El Chico El Chico El Chico El Chico El Chico Para Lino Sopista Sobre su amor Cati Fanny de la Miguel Y Delbo Edi Luqui Gano del Barrio Kinga San KDP Sonidos en canje San Juan Nino Clauda Año 97 Paña Paña Como Paña, 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 paña. ¡Dicción! ¡Ahora! ¡Qué es el capón! ¡Qué qué! ¡La mamá es un primo! ¡Para más el primo! ¡Forever! ¡Con doña Romero Farga! ¡Y su papá, Eduardo Javier! ¡Manuel! ¡San Felipe del Progreso! ¡La pana de Toluca! ¡Landina Sescá! ¡Antes Pequeña Lupita! ¡Siempre Valle 97! ¡Al famoso Choche! ¡San Felipe Lupita! ¡Organización Doble S! ¡Valle 97! ¡Para! ¡Espector Andilla! ¡San Felipe la Chica Guepa! ¡Adictos al Sexo! ¡Choco Jugoso! ¡Valle 97! ¡Oy! ¡Qué qué! ¡Para! ¡Sonido Dimensión Caribe! ¡Para! ¡A mí a 97! ¡No treinta y siete! ¡De Santorum salimos! ¡Vamos Voxpan! ¡Llegamos! ¡Hoy nos reportamos! ¡Chamancos Killer! ¡Nueva generación! ¡Famoso Mami! ¡Extreme la China! ¡Nacen la borró! Se llama el Corazoncito del Fabi ¡Dani Daniel! ¡Y su musco! ¡Cajalote ve! ¡Y su kit! ¡Paola! ¡Todos los mismos! ¡En el baño! ¡Por ranchos en la cantina! ¡Ipediales de sabor! ¡Hoy en tu cabina! ¡Año 97! ¡Zombie! ¡Landito Kirby! ¡Extreme la muerte! ¡Para el Ticle 150! ¡San Juanito! ¡Trancla! ¡Por! ¡Año 97! ¡Fueña de la Rima! ¡El 150! ¡De los calcetines Rosita! ¡Qué qué! ¡Saúl! ¡Año 97! ¡Para la Banda Noche! ¡Toluca MTP! ¡Llegan al Chino Sportwear! ¡Pombo los zapatos viejos! ¡Y su chupi! ¡El Mario Moroco! ¡Para el Pico Chaquetas! ¡El Poli siempre fatia! ¡Panías Odigeros! ¡Familia Zodigera! ¡El Nillo Samurai! ¡Para César Johané! ¡Y González! ¡De Chorlita La Bella! ¡Para José Gobernables! ¡Mis y Niña Samurai! ¡Ganos Barbas! ¡La Banda Gobernable! ¡Hoy! ¡A Codicia se va! ¡Se va! ¡Y está! ¡Sabroso! ¡Ahora! ¡Para mi compadre famoso tío Miss! ¡Allá en las seis potientes! ¡Sí! ¡Trancla dice que no! ¡Qué, qué! ¡Chale Malditos Duque! ¡El Número Uno! ¡Vaño 97! ¡Para Chicharito Miss! ¡Siempre a su corazón! ¡Eso Amor Lid! ¡Sí! ¡Para Cállate! ¡Cadilocos Crazy! ¡Yo eres un cariño mío! ¡Bismucer! ¡A mi sé! ¡Llamados Alegría! ¡Gracias! ¡Cielo! ¡Agoniza se va! ¡Nos ganaremos! ¡La bella Wendy! ¡Bienvenida hoy! ¡El Lobo Solitario! ¡Con los 10 de ese! ¡Vaño 97! ¡Solido Jafiro! ¡22 de diciembre! ¡Contra el 5! ¡Todo Gratis! ¡Chuqui Topio! ¡El Pana Grime! ¡Pintopo 13! ¡Parentioso Toch y Roger! ¡Eso es todo el nuevo concept! ¡Teletón al líder! ¡El Chuyo el Dani! ¡Hoy! ¡Queque! ¡Agoniza se va! ¡Se va! ¡Van a su vida! ¡Vampiros de guerra! ¡Todos los vatos de este! ¡Vamos de la Mago! ¡Nochitos de Caleras! ¡Y hermanos Japilla! ¡Hoy en esta noche! ¡Anea 97!